Vamos a realizar una pequeña batería de pruebas retroinformáticas en un monitor moderno, un TFT de 22 pulgadas marca LG. De todas sus múltiples conexiones vamos a utilizar los dos euroconectores y el S-Video. Y vamos a comenzar por un Spectrum. Se puede ver que no hay un efecto considerable de deformación y de pincelazos debido al cambio de resolución. Pero sí se nota un efecto de reflejo bastante irritante a veces. Aquí lo podemos ver en movimiento jugando al clásico Batman de Movie. Aquí tenemos Time Scanner, para muchos el mejor pinball jamás realizado para Spectrum. Hay que decir que sin llegar a tener la calidad que tienen estas cosas en una buena televisión de tubo o en un monitor CRT, la calidad es medianamente decente, aunque no sea difícil de apreciar en una grabación casera. Aquí vemos la recién reproducción de La Corona Encantada. Y aquí vemos qué tal queda la definición de una pantalla de texto de una clásica aventura conversacional, concretamente el Asalto y Castigo de Baltasar el Arquero. De las dos entradas de EuroConnector que tiene el monitor, una sola acepta video compuesto y la otra acepta tanto video compuesto como RGB. Para las pruebas del CD32, vamos a probar primero con video compuesto y posteriormente miraremos la de ese video. Esta es la presentación del Canon Fodder con el videoclip que aparecía, solo si tenías instalado en la consola el módulo para la reproducción de películas de per. Que era un videoclip muy divertido. Y aquí ya estamos en el juego en sí, donde una de las cosas que se pueden ver es que precisamente el efecto borroso que tiene de por sí la venta de video compuesto, precisamente en ese caso ayuda bastante a eliminar el efecto de pisalazos, lo cual pues viene bastante bien. Y aquí un clásico, la versión F-32 del Defender of the Crown, que te detectaba el idioma y te lo ponía en español, incluido en discursito. Y otro clásico, no menos importante, la versión hablada de Simon de Sorge. Esta vez estamos probando con la entrada de ese video en la película, pues seguramente no se aprecia, pero es de todas la opción que ofrece más calidad realmente. Vamos a probar ahora la Amiga 1200 por su salida RGB a través del euroconector del monitor. El resultado es bastante bueno, aunque no deja de tener un notorio efecto de reflejo sombreado, por supuesto ni mucho menos tan acusado como en el Spectrum. Y lo uno por lo otro, esta pequeña falta de calidad, desde luego compensa con creces por el hecho de poder trabajar, como estamos viendo, en resoluciones entrelazadas sin el menor atisbo de parpadeo, el famoso flicker de las resoluciones entrelazadas de la Amiga. Algo que ya está ahora sin hardware adicional, es decir, sin un anti-flicker o sin un scan doler, solo había visto en el emulador. En el emulador evidentemente no tenía ningún mérito, en la máquina real sí. Incluso podemos poner superalta resolución entrelazada, desde unos mil y pico por 512 píxeles. Evidentemente lo ilegible de las letras no lo hace práctico. Se podría pensar en poner una fuente de un tamaño que puse cómodo para trabajar. Sería cuestión de hacer pruebas. En la práctica, prácticamente la mayor parte del tiempo, lo vamos a utilizar en la resolución común de la Amiga del Wordbench de toda la vida, por supuesto. Y una de las tareas más comunes, al menos de las que yo utilizo en la Amiga en las sesiones de trabajo cotidianos, y por tanto me interesa que se vea bien, es el uso de la red local para conectar con una carpeta compartida, que guardo en mi PC de uso habitual, por donde tengo todas las cosas de Amiga que habría almacenado durante años de usar el emulador. Ahora mismo, esa nueva carpeta que me acaba de aparecer en el Wordbench, es la del PC donde guardo todas esas cosas, que evidentemente en el propio Wordbench no se ve nada, porque en ella no tengo iconos de Amiga, pero a la que pueda acceder con total rapidez y suavidad, como estáis viendo, a través del directory Opus. Ni un modo rápido, limpio y cómodo. Para donde sí voy a necesitar impepinablemente alta resolución, es para la navegación por Internet, donde sin alta resolución es tan lento e incómodo que es inviable. En realidad incluso con alta resolución vais a ver que tampoco es gran cosa. Estamos utilizando a web en una Amiga 1200, ahí veis que tengo mi lista de direcciones favoritas, que voy a utilizar para acceder también a nuestra página favorita, que por supuesto es zona de pruebas. Como podéis ver, el uso es, bueno, es utilizable pero en vista de ser perfecto, y como veis la máquina se queda bastante tiempo clavada con el cursor en forma de relojito, solamente para cargar y enseñar el gráfico con el logotipo de zona de pruebas, y eso que estamos utilizando, la versión de web optimizada para su uso con coprocesador, que precisamente lo usa para el manejo de gráficos. Ahora sabéis por qué éste está bien para hacerlo como curiosidad de vez en cuando, pero desde luego no para el uso habitual de Internet que solemos hacer todos nosotros. Y vamos a ver qué tal se ve en una sesión de juegos, este es el Lionheart, uno de los grandes clásicos de los anteriores de plataformas para Amiga. Y para ejemplo de arcade clásico, el impagable Battle Squadron. He escogido estos dos juegos concretamente porque ambos dos son notorio ejemplo de scroll de la pantalla de fondo, en un caso horizontal y con varios planos de movimiento y en este otro vertical. Y se suele decir que es una de las que suele presentar mayores problemas para este tipo de monitores, problemas con la TAC en 60 Hz, os dicen. Lo cierto es que sobre el terreno pasan la prueba bastante aceptablemente. Ahora estamos con el Alien Breed 3D y vamos a matar unos cuantos bichos. Y aquí tenemos la versión de Doom para Amiga. Evidentemente a poco que te acerques a las paredes, también hay un gran efecto de pixelazos y de cuadrados por todas partes, pero esta vez podemos decir con conocimiento de causa que no es un problema del monitor, sino de que el juego es así.